Se armó el pleito entre un actor de telenovelas y un productor. Iniciamos y te cuento de toda la historia. Bienvenidos como siempre a la información de las series y del mundo de la televisión en México y Latinoamérica. Vamos con muchas notas porque el día de hoy hay mucho que comentar para cerrar la semana. Y resulta que ya viene la serie Narcos. Bueno, ya se estrenó en la plataforma Netflix. El día de hoy ya podemos ver esta nueva temporada. Y bueno, recrean la génesis de las organizaciones criminales modernas del país. En específico del cártel de Guadalajara a comienzos de la década de los 80. Esa es la propuesta de Narcos México. Serie de Netflix que ha reclutado a un gran número de actores importantes de este país. Entre los que destacan Joaquín Cosío y Diego Luna. La historia, cuyos 10 capítulos llegarán a la plataforma a nivel mundial, se enfoca en el ascenso y plenitud de Miguel Ángel Félix Gallardo. Como líder del emporio. Su relación es con el gobierno mexicano y su vanguardista visión en el negocio de la droga. Un ser que le hace mucho daño al mundo, que lo rodea, no necesariamente deja de sentir amor, pasión. Tiene cierta ambición y una moral. Cualquiera que sea para mí, eso es importante y Félix es un ejemplo. Dicen uno de los actores al momento de darle vida a este personaje. También está Ernesto Fonseca. Es parte del reparto que estaremos viendo en esta nueva temporada de Narcos. A mí las otras me gustaron bastantes. La verdad es que cuando estaba lo de Pablo Escobar, estaba muy muy buena la serie. Veremos ahora que sean narcotraficantes mexicanos. Yo creo que Netflix en ese sentido sí ha demostrado que tienen una gran calidad en sus contenidos. Y seguramente será algo muy muy digno. Fonseca comenta que una actriz puede ya tener amarrado el protagónico de la nueva versión de Cuna de Lobos. Hemos hablado del personaje de Catalina Krill, pero no hemos especulado tanto de los otros personajes que han hecho casting. Y según lo que se comenta extra oficialmente, Scarlett Gruber sería quien le dé vida al personaje que se llamaba Leonora. El personaje que interpretó Diana Bracho en 1986 en Cuna de Lobos. Ahora, Scarlett Gruber sería quien le dé vida a este papel de una mujer que se enamora de alguien que la traiciona. De un niñito rico que la va a utilizar, que le va a robar a su hijo con la complicidad de la psicópata de su madre. Es parte de la premisa y es parte de lo que podríamos ver en este personaje de esta actriz. Para quienes no sepan quién es Scarlett Gruber, vamos a revisar un poco su trayectoria, ya que ha hecho telenovelas desde el 2010. La primera fue Aurora de Telemundo. Luego le siguió Corazón Apasionado, Rosario, Cosita Linda, Tierra de Reyes, El Chema y por supuesto Sin Tu Mirada. Así que Scarlett Gruber sería quien le dé vida a uno de los personajes protagónicos en la nueva versión de Cuna de Lobos. Rosario Tijeras está ya en sus últimas semanas y se está poniendo intensa, intensa la novela. Y es que esta segunda temporada, que bueno, sabemos que seguramente habrá una tercera, pues ha estado muy buena. Y bueno, resulta que las audiencias les han favorecido, las estamos viendo en la pantalla, donde se ve un rey tinsazo de más de 7 puntos, ganándole por supuesto a la competencia, que es Sin Senos, Si Hay Paraíso. Por supuesto, Rosario Tijeras es el gran producto, la gran joya de la corona de Televisión Azteca, al igual que Exatron. Así que Rosario Tijeras, triunfa, triunfa y triunfa. A través de las redes sociales me preguntaron y me pidieron que hablara sobre todo de la nueva serie que ha presentado YouTube. Esta serie que se llama Sobreviví, una serie con la comediante Sofía Niño de Rivera, que la hemos conocido más como Estando Pera, y donde también participan en actuaciones especiales Ricardo Peralta de Pepe y Teo, está Alex Montiel, el escorpión dorado, y hasta Chumel Torres. Pues bueno, Sobreviví, para los que me preguntan qué me pareció, la verdad es que me parece un producto interesante, un producto que en esta plataforma puede ser la punta de lanza de muchas cosas, se pueden hacer cosas muy interesantes con YouTubers, y sobre todo lo interesante fue el que una comediante regresara a ser la protagonista de una serie, porque regularmente son los hombres, ahí vemos por ejemplo 40 y 20, y vemos que casi siempre los programas de comedia o de situación son protagonizados por un hombre. En este caso es una mujer, lo hace muy bien, y bueno, yo les recomiendo muchísimo Sobreviví, el primer capítulo es gratuito, y lo demás es para que ustedes paguen la suscripción a YouTube, así que pues ahí está, Sobreviví. William Levy enfureció como nunca lo habíamos visto, leído o escuchado. Resulta que Juan Osorio, a través de una entrevista en el programa hoy, dijo que William Levy era un mal agradecido por no regresar a las telenovelas mexicanas, lo cual William Levy lo tomó, imagínense nada más, yo digo que si no quieres pelear, para qué le buscas, ¿no? Finalmente Juan Osorio, él quiso comentar eso, sus razones tendrá, pero William pues sí enfureció, y vamos a leerlo en la pantalla todo lo que escribió, porque miren, se puso bueno el chisme. La presente es para expresar mi profunda indignación al ver las desagradables palabras con las que el productor Juan Osorio se expresa de mí sin conocerme. Es increíble cuando las personas en la industria están tan desesperadas, porque los tomen en cuenta, que son capaces de pisotear a quien se ha pensado que esto los hará más grandes. Estoy seguro de que pensó que decir cosas negativas sobre mí llamaría más la atención y quizás lo hizo, pero tristemente sus esfuerzos por atacar a mi persona solo sirven para revelar su propia naturaleza patética e ignorante. Número 1. Este individuo en particular ha sido y siempre será considerado como un productor de bajo grado, No hay ningún escenario en el que alguna vez considere trabajar con él, por lo que su respuesta en él es casi tan irrelevante como él. No puedo culparlo por no conocerme, al fin nunca me juntaría con personas como él, pero si me conociera sabría que ser padre está antes que cualquier otra cosa en mi vida, incluida mi carrera. Trabajar durante 6 días a la semana, durante 8 o 10 meses seguidos, año tras año, inevitablemente no solo es emocionalmente agotador, pero tampoco me da el tiempo de compartir con mis hijos como me gustaría. Uno crece y nuestras prioridades cambian con el tiempo. En última instancia, y si me veo obligado a elegir entre las novelas y mis hijos, elegiré a mis hijos en ese momento. Número 2. Me gustaría decirle a mi público latino, especialmente el de México, quien fue el primero en ver mis principios como actor, y el cual me dio y me ha seguido dando tanto cariño, que no saben lo que extraño trabajar en México. Lo he dicho en varias ocasiones, y lo seguiré diciendo, porque es lo que siento. Espero con todas las ganas poder encontrar algún proyecto con el cual pueda regresar a México, ya sea en cine, teatro o novela. Los artistas, que tienen la desgracia de verse obligados a poner sus carreras en manos de productores incompetentes como este, sufren mucho. Siempre trabajamos deseando que llegue el día en que podamos elegir esos proyectos que nos hacen felices, y que valga la pena alejarse de la familia por un tiempo, porque amas lo que haces. 3. Afortunadamente tuve la bendición de trabajar con productores excepcionales como Carla Estrada y Nathalie Lactillou, quienes me permitieron contar historias de las que siempre estaré sumamente orgulloso. Número 4. En medio de esa búsqueda de grandes historias y proyectos, decidí abrirme puertas en el mercado en inglés, al igual que muchos otros compañeros lo han hecho. Al mismo tiempo produzco mis propios proyectos en español, comenzando con En Brazos de un Asesino, que finalizará la postproducción el próximo mes. Hice esta película exclusiva y específicamente para el mercado latino, y sobre todo tuve en cuenta a los fanáticos de mis novelas en cada paso del camino. En fin, en los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a mis hijos y alcanzar otras metas, a hacer realidad otros sueños. Esto no creo que sea el significado de ser mal agradecido. Y número 5. Cada vez que alguien decide hablar de sí mismo así, siempre trato de encontrar a la lección que pueda usarse para beneficiar a nuestros hijos. En este caso, la lección es clara. Siempre habrá personas que tienen veneno corriendo por sus venas. Siempre intentarán levantarse jalando para abajo a los demás. Los verdaderos ganadores serán los que mantengan la energía en levantar a otros. Gracias a Juan por darle el ejemplo a nuestros hijos de quién no deben de ser en la vida, de cómo no expresarse de los demás, pero sobre todo por mostrarles lo que realmente significa ser vergonzoso. ¡Órale! William Levy se puso intenso, barrió, trapeó, le escupió. Bueno, dijo cada cosa de Juan Osorio. Le dijo incompetente, le dijo mal productor de bajo nivel. Y el otro nomás le dijo mal agradecido, pero eso provocó la furia de William Levy. Definitivamente un pleito épico desde mi punto de vista de un actor hacia un productor. Porque pues por lo visto, William Levy considera que no va a regresar a México. O al menos nunca estaría en una producción de Juan Osorio. Juan Osorio, en eso sí, difiero mucho con William Levy. No me parece un productor de bajo nivel. No me parece un productor que esté ansioso de hablar de William Levy. Porque vamos a ser honestos, ya no se habla tanto de William Levy. Es decir, no se está colgando del tema de moda. Me parece que Juan Osorio dio un punto de vista. Efectivamente, utilizó un término muy fuerte y poderoso, que fue esto de mal agradecido. Pero más allá de esto, pues Juan es el número uno en este momento en la televisión mexicana. Su telenovela es la de más audiencia. Así que, de bajo nivel, no creo que sea. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Como siempre, gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo un excelente día. Y te veo mañana para platicar más de telenovelas y series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!